Es raro porque es como una línea y pensaste que era un puntito, era un puntito chiquitito con algo así. Y yo leí en el sitio donde leí con todo, que se sentía fuerte, que era como que me sonaba el pecho y salía de la ventana y yo hago un tipo de cosas que se viene a mirar para acá y va para todo eso, para la camiseta que era de los tres minutos. No hay nada, es como raro en el cielo. ¿Cómo amas te aviso?